¡Sin titanes esta vez, eliminad a los enemigos! ¡Sin titanes! ¡Sin titanes! ¡Sin titanes! ¡Sin titanes! ¡Sin titanes! ¡Sin titanes! ¡Acirte contigo! De eso no hay duda Menos mal que eres de los nuestros 2 bajas piloto 2 bajas piloto 2 bajas piloto 2 bajas piloto 3 bajas piloto 2 bajas piloto 2 bajas piloto 3 bajas piloto 2 bajas piloto 2 bajas piloto 3 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 bajas piloto 1 bajas piloto 3 bajas piloto 4 bajas piloto ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos ganando! ¡Estáis haciendo buen trabajo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tampa abajo, piloto! ¡Así es como se hace! ¡Suscríbete! ¿Me encanta? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!